Clima político favorable para el flamante presidente, una luna de miel que ha sido distinta en el caso de Gabriel Boric y ha sido marcada por fuertes tensiones entre sus propios partidos. ¿Cómo ha sido esta luna de miel con fuego, amigo? Lo revisamos en la siguiente nota. Y las cosas que tenemos que decirle al gobierno se las decimos en el comité político. Guillermo Tellier dice que su teléfono suena más que nunca y que si bien ya no es diputado, está con mucho más trabajo. Y claro, desde el 11 de marzo es parte del gobierno de Gabriel Boric y en el Congreso tiene una de las banqueadas más grandes con 12 diputados y diputadas. A dos semanas de la instalación del gobierno, la pregunta que muchos se hacen es cuánto está pesando el PC en la toma de decisiones, considerando que en los últimos días han habido públicas diferencias en la coalición. Bueno, muchos dicen que el partido comunista es el partido más grande y que deberá tener las decisiones principales. No es así. El que ganó las elecciones es Gabriel Boric. Él es el presidente de la República. Nosotros tenemos un candidato bastante bueno, pero perdió. Y justamente ha sido ese candidato que perdió quien más ha mostrado las diferencias con el gobierno de Boric. Cuestionó duramente al Ejecutivo por no apoyar ahora el retiro de fondos de las AFP y apuntó sus últimos dardos a Mario Marcel, ministro de Hacienda. Si alguien cree que yo tengo que aplaudir absolutamente todo lo que se hace, eso la verdad que no me representa. Creemos que los candidatos que perdieron deberían omitirse de dar declaraciones. Bueno, yo conversaremos con Jave, pero eso lo van a hacer en la interna, como decimos. Pero lo de Jave solo vino a avivar una llama que comenzó a encenderse con la fallida visita de Sitges a Temo Cui Cui. En esa oportunidad fue Carol Cariola que cuestionó la forma de llevar a cabo la frustrada visita. Luego siguieron los rechazos del PC en el hemiciclo al estado de excepción en el norte por la crisis migratoria. Y críticas al control policial en Plaza Italia. Represión, dijo el PC. Yo creo que hay que naturalizar el que existan opiniones distintas o diferencias respecto a algunas cosas. Y con ese ambiente, el debut de Jackson en el Congreso no ha sido fácil. Uno, por la presión del quinto retiro de fondos, donde incluso votaron transversalmente para darle viabilidad a la discusión. Y dos, por la urgencia que el propio gobierno le puso al proyecto de amnistía a los presos del estallido. Es un acto mañoso del ministro Jackson de tratar de instalar este debate en el Senado sabiendo que no tiene los votos. Tuvimos una reunión con todas las bancadas en La Moneda, donde le informamos el itinerario antes de comunicarlo en público. Si se informó o no es un tema, pero lo concreto es que los votos en el Senado no están para la amnistía y frente a eso, el llamado socialismo democrático abrió fuego amigo. Reuniones de coordinación de urgencia entre el ministro y los partidos que integran las dos coaliciones del gobierno. Lo que a mí me incomoda o me cuesta entender es por qué algunos senadores son, digamos, hinchas del gobierno para llegar a cargo, para tener poderes beneficios. Pero cuando hay que ser solidario y asumir las responsabilidades de conducir el gobierno, son muy críticos. Tensiones entre las dos coaliciones y a su vez, de ellas, con el Ejecutivo. ¿Quién quiere poner paños fríos en Cerro Castillo? No, paños fríos, no, puro amor. ¿Cómo ser leales, pero a la vez críticos? Una ecuación que se trató de resolver en la reunión de Cerro Castillo. Este es un gobierno de dos coaliciones y no es fácil comunicarse. Para poder conducirnos en esto tenemos que conversar y, muy importante, contar con el liderazgo del presidente. Y en ese sentido será importante ver cómo Gabriel Boric logra ordenar a sus aliados con el propósito, por ejemplo, de frenar un nuevo retiro de fondos. Y para eso, la misma agenda económica que se les presentó a los parlamentarios el viernes. No vamos a transar el quinto retiro y tampoco vamos a transar el subsidio al PAN. Si algún parlamentario, como lo manifestaron dentro, nos acusa de populistas o de individualistas, están profundamente equivocados. El gobierno sabía que no sería una cita fácil, no solo por los temas que se han tomado la agenda, sino por la misma convivencia de sus dos coaliciones. En ese sentido, el llamado del propio Boric fue a lograr unidad y a avanzar en el largo plazo a un solo conglomerado. Estamos, como quien dice, poloneando. Estamos todos en el mismo barco y si salimos a flote vamos a salir todos y vamos a ganar todos y si nos hundimos vamos a perder todos. Piano a piano, estas cosas no son mecánicas. Nosotros somos dos coaliciones. Con la reunión de este viernes, el gobierno espera una tregua del llamado Fuego Amigo, en la que debería ser una dulce luna de miel. La semana que comienza es distrital, por lo que al menos en el Congreso el gobierno tendrá respiro.